¡Suscríbete! En unas cumbitas, en unas fincas Y nos trajimos esta canción que la compusimos allá En Medellín, Colombia, esperamos les guste, les agrade Pasó por Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México Y hoy llegó a San Antonio, acá de Pé, compadre, ¿cómo es? Se llama la cumbia del cuirito ¿Cuál cuirito? El cuirito de Alfredito ¡Bailamos! ¡Vamos a bailar! ¡Acá de Pé! Esa es la cumbia, cumbia del cuirito Pa' que la baile, no se dé fácil Esa es la cumbia, cumbia del cuirito Pa' que la baile, no se dé sabrosito Esa es la cumbia, cumbia del cuirito Esa es la cumbia, cumbia del cuirito La cumbia del cuirito La cumbia del cuirito La cumbia del cuirito Muevelo, mueve, mueve, mueve Muevelo, mueve ¡Ajá! 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 La cumbia del cuirito La cumbia del cuirito Seguimos bailando la gente que está sentada, vamos a invitarnos a bailar